Mediante el proyecto conjunto perfilado por la presidenta municipal Paoli Pereira Maldonado y los gobiernos estatales y federal, se puede llevar a cabo y de manera efectiva y confiable las nuevas tecnologías para el beneficio de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto. El titular del área de informática del ayuntamiento acudió a una reunión celebrada en la capital del estado bajo la convocatoria del Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnología, Miguel Abarca. El director de informática en Carrillo Puerto confirmó que la presidenta Paoli Pereira les instruyó para atender de manera directa este tema debido a lo marcado del interés que se tiene en la primera autoridad para establecer de forma coordinada y de manera clara y precisa los lineamientos que permitan dotar de mayor conectividad tanto a la zona urbana como a la zona rural. En el encuentro sostenido en la sala de juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asistieron los responsables de las unidades y tecnologías de la información y comunicación quienes dieron a conocer obviamente sus planteamientos y la posibilidad para enlazar mediante nuevas estrategias en las comunidades rurales. Miguel Abarca explicó que la presidenta municipal Paoli Pereira dialogó previamente a efecto de buscar que de manera inmediata se trabaje con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnologías para determinar en un corto plazo la posibilidad de hacer funcionar las comunidades del programa federal México Conectado. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.